La cepa Merlot es una de las más nobles que existe y a pesar de estar en el semidesierto se ha logrado obtener buen fruto. Esta variedad es de bajo vigor y baja producción, lo cual con un buen manejo hemos podido lograr una calidad excepcional de fruta obteniendo aromas y sabores muy característicos de la variedad. Estamos aquí con un vino varietal de la línea Casa Madero 100% Merlot. El Merlot es una variedad de uva que nos da vinos muy suaves con frutos rojos, maduros, simplemente maduros. En este vino lo dejamos de 12 a 15 meses en barrica, posteriormente 6 meses en botella antes de llegar a su paladar. La variedad Merlot la recomendamos para aquellos quienes comienzan a consumir vino gracias a su buena expresión aromática frutal con una presencia muy suave en paladar. Vamos a analizarlo. En vista podemos encontrar que presenta un color rojo rubí con tonos granates profundos. En nariz comprobamos su frutalidad principalmente con la tendencia hacia la frambuesa, un poco de arándano y gracias a la barrica encontramos una nota sutil de vainilla y un toque especiado de canela. En paladar es un vino que tiene un ataque inicial muy amable, los taninos muy bien logrados, muy equilibrados, con un final agradable. Es un vino que recomendamos con platillos de no mucha estructura, es ideal con sándwiches, con baguettes y con lomo de cerdo. Que lo disfruten. Gracias. 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 Gracias.